No creo que la televisión muera dentro de 10 años, la televisión también está muerta, o sea, mi hija la vea, mi hija no sé, ¿qué televisión? Sí. Nada de la televisión a mí no te gusta, te llaman nada. No, pero ojo, la televisión no se va a acabar, es como la radio, no se acaba, pero el aparato, el aparato técnico, es esa de la mierda. Claro, o sea, en tu casa ahora es bastante probable que no haya un equipo de radio, ni un equipo de música. A lo mejor sí, pero es parte un poquito del pasado, porque perfectamente podría estar sin un equipo de música. Ya, ojo, ya, ojo con eso. Mi computador, mi YouTube, va a pasar lo mismo con la tele, no la vayan a necesitar, pero la televisión va a seguir, pero solo que va a cambiar el aparato. Exacto. Lo que pasa es que con estos cambios tecnológicos no significa que el cambio sea mejor. No ese, pero el que va a venir sí. Me explico. Tú tenés totalmente, yo no tengo radio. Acá, no tengo teléfono. De hecho, yo no tengo teléfono. Yo, de hecho, por ejemplo, yo saqué el teléfono donde trabajo, y la gente antigua como que le cuesta ser más. De hecho, yo no voy a trabajar ni siquiera con celular. O sea, solamente WhatsApp. ¿Entonces? Entonces, acá yo, por ejemplo, tengo radio. Mi hija, yo, por ejemplo, porque todos los cargos, o sea, muchos saben que de repente los cargos se entratienen con YouTube o con algunas cosas, caché, recupieron un televisor hace tiempo atrás. Y, weón, los televisores, no era tan caro, caché, por lo que costaba un televisor. La marca no era de las mejores, la más bonita, pero el mejor vendedor, esa es buena. Weón, yo la veo, loco, si vas a descargar, y luego es un celular, y tiene buen sonido, caché. Y el sonido, lo que, por ejemplo, yo quiero hacer es más adelante, caché, tener un programa de televisor, no más grande del que tengo, pero ponerle un sistema de sonido. Entonces, claro, porque, por ejemplo, a mí me gusta escuchar conciertos, escucho harta música, pero el televisor, no en el lugar mándigo, va a aparecer un concierto. Nunca así. Claro, claro. Pero si tenía un equipo de música, o sea, si el televisor tiene un mega equipo de sonido, a lo mejor sí es un buen... Te digo, porque antes yo escuchaba radio, y ahora ya escucho YouTube. O sea, cambié un gusto por otro, y ya como me adapté a un nuevo formato de escuchar música. O sea, yo creo que se puede. Es como ver televisión a través del computador, y eso va a ser. Ah, sí. De alguna manera, ¿caché? Sí, a mí me pasa que me cambió el tipo de la forma de escuchar música. Yo antes bajaba, como estaba en un grupo, bajaba la discografía. Y Spotify te da como lo mejor. Entonces, ¿qué es como lo que uno hace? Yo bajaba lo mejor del loco, y después bajaba la discografía. Entonces, ahora como que en realidad ya me da tanta que bajar, almacenar tantas, ¿caché? Como que... Tantas cartetas de hueones, ¿caché? De repente voy escuchando, es mejor nomás. Y ahí te va y metí, no sé si te guste, es loco. Igual te cambió la forma de escuchar la música. Sí, todo va cambiando. Todo va cambiando. Del Black Buster a Netflix. Por ahí va el concepto. Y tú, pero, ¿qué te llama la atención a ti? Que de internet, así como va a haber programas audiovisuales, después de... Yo sé que te gusta uno de arte. No sé si es el que más te gusta. Pero, por ejemplo, ¿tú qué ves ahí en YouTube? Ah, el rollo de YouTube. No, yo estoy loco con los YouTubers, el concepto de YouTubers. El hueón que toma un tema y hace un video semanal sobre un tema en específico y te lo va contando y todas las semanas te va dando un tema que está ahí. Entonces, para mí esa hueá, cine, guión, música, geografía, animales. Yo sigo un YouTuber español. Los YouTubers españoles no sé por qué van a estar en otro planeta de información. Son cabros de 20 a 25 años que todos los ratos están haciendo un capítulo semanal y te llenan de contenido, pero muy bueno y muy interesante. Están en otro nivel. No sé qué está pasando ahí. Hay un YouTuber español que es insectólogo, no sé, es bichólogo. Apareciendo los bichos, culiado. Te estoy hablando de un cabro como de 20 años, muy chico. Y el hueón lo que hace de repente es tomar un frasquito de vidrio chiquitito y dice, ya, hoy día, hueón, el saltabonte nigeriano contra la avispa neoyorquina, concha de mare, pum, y los tira adentro, hueón. Y se pueden luchar, los bichos. Y mientras luchan, el cabro va poniéndole pausa y explicándote, mira, aquí actúo con la pinza. La pinza le sirve para esto y observen cómo trata de meterle el veneno por acá. Entonces, no es solo la pelea culiado, que es apasionante, de los bichos culiados, sino que el cabro explicándote todas las técnicas, todas las jugadas. Y eso, un montón de peleas. Y a mí esa hueá, a mí él me puso adicto como tres meses, estuve con esa hueá, con los bichos culiados, porque eran muy buenas las peleas. Al final, yo, para mí, la hormiga sudafricana, esa era mi favorita, es como el doble de ese, y la hormiga sudafricana era mi personaje principal. Pero eso, ni más, de geografía, de hueá en límites, está de, ¿cuánto se llama? No, pero de, explicándote por qué son las, ¿cuánto se llama? Los límites de los países, por qué son así, las hueás más raras de los límites, volar de animales, volar de cine, ¿no? En YouTube, yo estoy como, ese mundo estoy metido, y mucho, mucho, porque de verdad me gusta, me gusta mucho respecto entre edición y educación, los buenos lo están haciendo increíble. Pero en general, en YouTube, yo, por ejemplo, yo me ocupo para, yo he visto, veo tutoriales, veo tutoriales para aprender a programar, una página web, aprendí, ahora sí, para aprender a programar, Python, cómo funciona un auto, cuando se está con problemas mecánicos, hay tutoriales de inglés, hay un loco que es mexicano, o argentino, muy bueno, y como nunca un profesor de inglés, te explica la web, si pueden entender, clarito, 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 hay un argentino, que explica, que hace un curso de, esa es la baja, que hay una tendencia, muy mala, que es que te juntan en 10 horas, un tutorial, y es horrible, porque por ejemplo, cuando tú estás estudiando una web, y querías repasarla, entonces, corrió un poquito el mouse, y son, todas las patras, entonces, y escucho mucho, escucho podcast también, pero yo no soy, me gusta escuchar podcast, pero no soy amante de podcast, porque no todos son buenos, hay un podcast, que no voy a mencionar, es nada, si era el nombre, pero, dice, pero, yo le pregunté a Andrea, porque, él lo escuchaba, lo escuchaba, entonces, por ejemplo, hay algunos podcast, que son, de denuncias sexuales, que hablan mucho del podcast, y no más que, no desarrollan mal temas, ¿achoy? No, pero es como humor, ¿no? No, es que es fome la web, no me hace gracia, porque, por ejemplo, yo, la Tota, la Tota, no sé, que es un loco, que se destemina, no, es un modista, el web, como la mina, la loca es divertida, es ordinaria, pero divertida, ¿achoy? Entonces, yo le he visto unos cortos, que hacen, ¿achoy? Están en un pub, y, seguramente, una disco, ¿achoy? que es como, así como la blog, y usted le pregunta, la primera web, ¿qué es? ¿y a usted qué es? ¿qué le gusta? ¿qué es lo que es? Ya, para afuera, ya, sacan otro, y empiezan a guiar, los mismos, las calles, están como los trascuintas, y empiezan a guiar los locos, entonces, hay podcast, que no son tan entretenidos, porque saben mucho, en la talla, vivencial, en realidad, no da para tanto, y a lo mejor, tú ya no estás interesante, y se siente todo en el foto, entonces, tampoco es tan entretenido, ¿sí? De verdad, pero podcast, como colores, hay para todos, y finalmente, esa es la verdad, me pasa mucho, que de repente, me han recomendado, muchos podcasts, muy buenos, y no, como que, ¿cómo cuál? El de, el que me habéis dicho, tú, este loco del Ledo Caroy, lo he visto más de una vez, tres, unas tres, cuatro veces, y no, le agarra el chiste, no, no, es que no te gusta, entonces, ya tienen unos códigos, seguramente, seguramente, ya deben tener unos códigos, que ya los locos hablan, y se ríen mucho, se ríen mucho entre ellos, de las tallas de ellos, y eso a mí no me parece chistoso, que los locos, estén pasándole a la raja, porque uno dice algo, y otro se ríe, a mí eso no me parece chistoso, hay gente que sí, hay gente que, como que, ya solo escuchando a los locos, como que entran en la dinámica, y ya, pero a mí, como que, me tenías que decir algo chistoso, porque yo me ríe, no te ríes, te hubo con tu amigo, en una hueá chistosa, porque no, no voy a entenderlo, entonces, me pasa eso, con el libro de Caruelo, sí, a mí que me va a morir, me gusta mucho ese programa, me gusta mucho el humor de ellos, creo que es, el poste que me ha escuchado, junto con, la cosa nostra, que son dos postes, que tienen un estilo muy marcado, ¿cachai? porque, por ejemplo, al igual que el fútbol, hay mucho boca, a veces, califón, ¿cachai? Entonces, se pierde la conversación, ¿cachai? Entonces, ¿cachai? Entonces, ellos también tienen un rollo, tienen el rollo de la cosa nostra, ¿cachai? Como ellos, hablan de la política, de acuerdo como, es el padrino, o se cuenta, se cuenta con el poder, ¿cachai? ¿Cómo se han visto los políticos, quién es Sonic, quién es el padrino, cómo se movió, qué es lo que hay que hacer, cuándo callar, cuándo actuar, tienen entonces, muy interesante, ¿cómo se mueve la política? Así es, así es la verdad. Claro, y de ahí, no he podido rescatar ninguno más, ninguno más, yo, no, no, no.